hola hola vamos a celebrar christmas in july vamos a utilizar una de estas maderitas que tiene el dollar tree también una de estas plaquitas voy a utilizar la rectangular ahí vienen en distintas formas una vez que tenemos estos dos materiales lo demás es súper súper fácil pueden utilizar estas formitas de galletitas de navidad me quedaron del año pasado estas que tengo aquí son de orientan oriental trending algo así se llama el nombre es una página de internet también venden gingerbreads chiquititos super cute o pueden pintar las que les quedaron del año pasado en caso tengan adornitos navideños yo tengo este de hace mucho tiempo que lo compré con el hobby lobby bastoncitos todas estas son sobritas que me quedaron el año pasado y no las pude utilizar en christmas así que ahora voy a utilizar algunas de estas cositas para decorar la tablita en las tablitas de cocina son súper cute vamos a darle una nueva manera de decorarlas para que les quede o para que cuando vayan al dollar tree y encuentran estos materiales ya sepan qué hacer verdad esta es la idea de christmas en july tener todo preparado para que puedan hacer regalitos ustedes mismos en casa con los niños y les salga mucho más económico para que no estén a última hora buscando los materiales no yo voy a desarmar ese adornito me decidí por este porque esto es un adornito que quiero vender así que le hice un moñito voy a pegar con el pegamento super fuerte este rollito de hacer galletitas que me vino perfecto para la tablita super cute y bueno esto es súper fácil ustedes lo decoran como ustedes desean yo tenía estos otros adornitos que son como moldecitos de galletas super fácil aquí les comparto la idea cuéntenme ustedes que les pareció y nos vemos muy prontito con nuevos proyectos nos vemos bye bye